pero la muerte huirá de ellos oiga, que interesante que se acerque un día en que la muerte va a tener cinco meses de vacaciones alaba lo que él vive ahora no hay descanso, ahora son miles que envía para el hoyo todos los días y algunos que son inteligentes los envía para arriba alaba lo que él vive pero se acerca el día en que los ángeles de Satanás huirán de la gente, y la gente, mátame, nada, nada tormento por cinco meses que terrible dice que esos ángeles satánicos esos demonios langostas dice la Biblia que tienen cara como de hombre y cabellos como de mujer y el ruido de sus alas son ángeles, pero ángeles caídos el ruido de sus alas son como el ruido de carros de caballo que corren al combate yo sí que la gente en medio de esas tinieblas aquí abajo en la tierra oirán el ruido de alas como caballos corriendo y de pronto sienten la picadura qué clase de grito con razón claman por la muerte pero no hay muerte en esos días están pagando el precio de haberle dado la espalda a aquel que en la cruz del Calvario murió por toda la humanidad están pagando el precio de haber considerado poca cosa haber considerado inmunda la sangre del pacto esta es noche de agarrarse del Señor y decirle yo quiero honrar ese pacto que tú has hecho conmigo yo quiero ser parte de ese pacto que tú has hecho conmigo y con toda la humanidad que lo sellaste con sangre inocente yo quiero lavarme en esa sangre en esta noche amigo, háblele a Jesús háblele amigo a Jesús que le va la vida en ello háblele, dígale yo quiero lavarme en esa sangre en esta noche yo quiero ser tuyo esta es la noche sumérjase en ese manantial de sangre bendita derramada por Jesús en el Calvario gloria sea a Dios que en ese día que viene usted no estará aquí que estará en el cielo en medio de millares de ángeles que adoran a Dios allá arriba en fiesta en lo que limpian esta tierra bien limpia y no es el que me diga Señor, Señor y usted oye hasta los borrachos aquí abajo y los impíos más grandes oh, con Dios todo y sin Dios nada están más perdidos que el Cebu mi alma te alaba Jesús es cuestión de cualquier refrancito puertorriqueño aquí hay que convertirse de la mollerita a la cabeza de la planta de los pies aquí hay que ser cambiado por el poder de Dios el que vive en Cristo nueva criatura el que vive en Cristo las cosas viejas pasaron todo es hecho nuevo desde cualquier religioso corriendo de la agencia hípica a la iglesia y loco por acabar en la iglesia para coger para la agencia hípica de nuevo que no se ha convertido ni en sueño este es más impío mire que Caín y Judas juntos sonríase que yo le amo ¡Ay, Sahima! pero en esta noche deja ese jueguito dispó que la sea religiosa muerta y venga el Cristo vivo que lo van a cambiar se le va a quitar el deseo de jugar caballo si fumaba ya no va a fumar más si bebe ya no va a beber más ¡Ay, Sahaya! si se endroga no se va a endrogar más si es un hombre sexual lo van a libertar glóyase a Dios no importa la opresión del diablo Cristo crucificó toda la maldición en la cruz glóyase a Dios usted va a ser cambiado de la mollera que baja hasta la planta de los pies varón y mujer todo el mundo tiene que ser cambiado gloria al nombre de Jesucristo Señor limpia al ser humano y lo limpia porque somos la iglesia sin manchas ni arrugas inmaculadas que se va para el cielo con Él los limpia por dentro los limpia por fuera los limpia por todos lados mire si cuando uno se convierte de corazón a Cristo le cambia hasta el rostro yo he visto gente que antes lo que tenía era una careta y se han convertido y uno los mira y dice muchachos lo que cambia es que carita es esa ven sacando esa carita y aquella carota fea que tenía antes que le hiciste donde la escondiste alabado sea Dios le echó el zafacón gloria a Dios y cogió la carita de Jesús bendito sea su nombre mi poder es Jesús en el Señor todo cambia todo es hecho nuevo por el poder del Espíritu Santo que es un poder transformador bendito sea Dios todo cambia varones, mujeres somos cambiados en una forma sobrenatural cambia todo hay gente que dice no, lo adentro no más lo afuera no tiene importancia mentira del diablo y de que lo diga somos un pueblo peculiar de Él somos un pueblo que está aquí pero no es de aquí es de arriba si usted es cambiado y es nueva criatura usted luce distinto a los pecadores por dentro y por fuera y por todos lados le voy a decir a mí usted que una mujer que recibe el bautismo del Espíritu Santo y es llena de Dios va a lucir por fuera como una pecadora cualquiera ¿cómo es eso? ¿son ridículos? es cambiada por el Señor es nueva criatura es limpia limpiecita por fuera y por dentro cuando usted la ve dice esa parece que no es de aquí no, no es de aquí es ciudadana del reino de los cielos es de allá ¡ay, Samaya Sala! ¡Gloria a su nombre! hay un cambio total en el ser humano la pecadora viste como se le antoja y se adorna como se le antoja y eso es lo que le da la gana porque ella es de ella misma y del otro pero la cristiana ya no es de ella la cristiana ya es propiedad privada de Jesús y tiene que vestir para Jesús y tiene que adornarte con sensatez para Jesús y tiene que hacerlo que honre a Jesús que cuando la miren por fuera digan usted es distinta sí fue cambiada porque soy ciudadana de un reino eterno estoy escrita en el libro de la vida en el cielo ¡Gloria a su Dios! ¡Ay, Samaya! los descritos somos un pueblo peculiar raro somos rarísimos yo me convertiré en la gente y me convertí en la gente ay, pues ese no es el mismo pues seguro que no es el mismo me cambió papá si hubiera sido el mismo hubiera sido y seguir siendo un impío el Señor cambia todo el que vive en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron todo lo viejo que era del mundo pasó ahora somos de arriba las molas de arriba la vestidura de arriba el carácter de arriba la sonrisa de arriba el comer de arriba el andar de arriba todo de arriba somos de arriba estamos sentados en regiones celestiales con Cristo ¡Ay, papá! te amo bendito sea tu nombre ¡Aleluya! los de abajo se enterró en el agua del bautismo déjalo ahí abajo no se entierre hay algunas aleluyas que ahora están zambulléndose en el agua del bautismo sacándolo viejo otra vez no reprenda al diablo zambullase en la sangre de Jesús más profundo cada día zambullase en el interior del cuerpo de Jesús cada día pero no vaya a volver abajo del bautismo a sacar lo viejo que dejó enterrado esa asquerosidad te está sacando otra vez no es el que me diga Señor, Señor el que entrará en el reino de los cielos sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos y Jesús hablando por el Espíritu dijo ser santos porque yo soy santo ser perfectos porque mi Padre celestial es perfecto que sigue aquí hay que buscar a Dios de todo corazón además tú no es un juego un juego de niños y es un juego de religión aquí hay que buscar a Dios de todo corazón para que alcancemos la estatura que Él demanda de nosotros y podamos ser de los que vuelen en el día que se acerca bendito sea Jesús el fin se acerca Cristo viene hay que limpiarse por dentro por fuera por todos lados si nos queremos ir a una iglesia santa sin mancha ni arruga la que aleluya va a levantar al Señor cuántos son esas iglesias santas sin mancha ni arruga mire pastor usted no permita aunque el diablo ruja y brinquizante que se modernice su iglesia usted no permita que su iglesia se modernice que se modernice todo el mundo si quiere pero usted no usted doctrina su gente en santidad señala a su gente que sean decentes y honestos y honrados y limpios delante de Dios aunque el diablo diga pero que gente esa más más torpe en el siglo XX en el siglo XX que hay más peligro en el siglo XX que el Señor está puesto a levantar un pueblo ahora es que hay que agarrarse bien ahora es que hay que limpiarse bien ahora es que hay que prepararse bien ahora es que llegó el momento decisivo ahora es que hay que buscar a Dios paraos en los caminos preguntad por la signa antigua cuál es el buen camino y seguidlo y hallaréis reposo para vuestras almas y el séptimo ángel tocó la trompeta y se oyeron grandes voces en el cielo que decían el imperio del mundo ha pasado a la potestad de nuestro Dios y de su Cristo y reinarán por los siglos y los siglos cuántos van a tener esa bendición mil alabia a Dios alabia a Dios alabia a Dios levante las manos y dígale yo soy parte de ese reino señor yo soy parte de ese reino confiéselo por su boca confiéselo por su boca señale para arriba yo soy parte de ese reino yo soy parte de ese reino yo soy parte de ese reino alabado sea Dios hable lo que lo que hablamos creyendo está hecho aleluya Cristo viene ya de ese prisa conviértase en verdad amigo amado esta es su noche escape por su vida venga Cristo que pronto amigo será tarde para las almas y no es el que me diga señor señor el que entrará en el reino de los cielos sino el que haga la voluntad de mi padre que está en los cielos y esta es la voluntad de mi padre dijo Jesús que todo aquel que contemple al hijo todo aquel que mire a Jesús y crea en él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el último día vamos a cerrar nuestros ojos ay salí y asá bendito sea tu nombre cada hermanito cada hermanito y cada amado amigo ponga su mente en el señor ore al señor y clame y pida que nadie se vaya sin Cristo aquí en esta noche padre predicado tu palabra tu palabra es verdad tu palabra padre nunca torna atrás vacía tu palabra es la vida de esta tierra perdida la única esperanza de este mundo en pecado y padre mío que lindo tú eres como te llamo padre mío toca los corazones no permitas que ni una sola vida ni uno solo que está ahí en pecado salga sin jesucristo de este lugar no permitas que nadie que vino perdido salga hundido en la miseria del pecado de este lugar derrama padre espíritu santo y fuego sobre ese pueblo entra padre en cada corazón entra padre en cada vida arrepiente todo el que no es salvo tráelos en esta noche a Cristo sílvalos que ni uno solo se vaya perdido de aquí pedimos en el nombre de Jesús padre mío estamos seguros que lo hemos recibido ¿cuántos alaban a Dios con libertad? Manuel el Espíritu de Dios se mueve en este lugar siento la presencia de Dios siento la bendición del Espíritu Santo se mueve el poder de Dios cada persona esté ahí en comunión cada persona esté ahí en el Espíritu ahí en comunión especial con el Señor que es noche de bendición grande ahí puedo ver Jesús yo quiero inmediatamente ofrecer una oración para toda vida que ha escuchado la palabra quiero en esta noche orar amigo amado por ti para que Dios te perdone te salve te dé la vida que solamente Jesucristo puede dar todos los que quieren aceptar este Cristo maravilloso para que Él te perdone y te salve yo quiero orar por ti en esta noche en noche de victoria los que quieren aceptar este Cristo glorioso que quieren salvarse ser herederos del cielo levanten su mano de ahí donde están que yo quiero orar por ustedes inmediatamente oración de fe por salvación de su alma levanten esa mano y díganle Señor yo quiero ser salvo yo quiero ser tuyo Dios bendiga las manos que se levantan allá que hasta me señalan en el saludo de allá Dios bendiga esas manos que se agarran de la diesta de Jesucristo en esta noche gloriosa a Dios los que pasaron al frente estén bien bien atentos igualmente los que están viendo por televisión en las casas los que están oyendo por radio estén pegaditos ahí escuchando y oigan con cuidado en el instante que ustedes lo aceptan así de todo corazón públicamente aquí o en las casas los que están allá que han aceptado inmediatamente el Señor los perdona y su sangre los limpia de todo pecado cuántos de los que están aquí aceptan de todo corazón ahora a Jesucristo como único y suficiente Salvador levanten la mano alta los que le aceptan de todo corazón que vamos a orar por ustedes inmediatamente oración por salvación del alma levanten esa mano que nadie les ama como Él mantengan la mano levantada que voy a orar con ustedes en cuestión de un minutito todos los hermanos que están allá en las gradas comiencen a orarme a favor de este grupo precioso de alma que está aquí con las manos levantadas aceptando a Cristo en esta noche todos los hermanos clamando por ello para que perseveren hasta el fin los siervos de Dios me ayudan con oración especial a favor de este grupo hermoso de alma que ha pasado y los que están viendo por televisión y los que están oyendo por la radio estén ahí y oren con nosotros también en las casas y mantengan la mano levantada allá en las casas para que allá la plena bendición de Dios venga sobre ustedes amén los que están al frente vamos a orar conmigo mantienen su mano levantada y repitan conmigo en voz bien alta la oración por salvación del alma en voz bien alta oremos amado Dios acepto a Cristo ahora mismo como mi único salvador te acepto Jesús públicamente no me avergüenzo de ti perdona mis pecados entre mi corazón cambia mi vida ayúdame que yo permanezca firme en tu camino firme en la iglesia que sea bautizado y que sea lleno del Espíritu Santo lléname Jesús del Espíritu Santo gracias Señor creo en ti y soy salvo soy salvo ahora tu sangre limpió mis pecados amén gloria a Dios por este grupo hermoso de alma damos gracias al Señor por lo que vale en este grupo tan lindo de alma que ha pasado oigan bien lo que pasaron estén bien bien atentos en el instante que ustedes lo aceptan así de todo corazón inmediatamente los perdona y su sangre limpia todo pecado si se muriera ahora mismo ahí se saldría del cuerpo y ángel del Señor se lo llevarían derechito para el mismo reino de los cielos asegúrense de mantener esa salvación hay tres cosas importantes que deben hacer primero diariamente saquen un rato para orar orar es hablar con el Señor como habla con tu mejor amigo en tus propias palabras lo que tú sientes hablarle tus necesidades todos tus anhelos Él te va a oír y te va a ayudar y te va a fortalecer espiritualmente segundo diariamente lean su palabra esta noche le vamos a regalar una porción de la palabra para que vayan leyendo esa palabra inmediatamente le va a llenar esa palabra de vida de poder de fe de conocimiento de Dios tercero y último en cuanto termine la campaña aquí que terminamos el próximo lunes solamente nos quedan sábado, domingo y lunes tres días más inmediatamente comiencen a visitar una de las iglesias evangélicas que respalda esta campaña que los pastores están aquí esos siervos del Señor le van a enseñar a ustedes la palabra de Dios y les van a bautizar en las aguas como Cristo ordenó y también van a orar por ustedes para que ustedes sean llenos del Espíritu Santo y tengan la fuerza del propio Señor para rechazar toda tentación de Satanás que sí que al terminar la campaña no se vayan a quedar en su casa porque en pocos días van a estar tan fríos y tan perdidos como antes se afirman en la iglesia para que los bauticen Dios los llene del Espíritu y ustedes tengan esa fuerza para mantener la salvación que en el día que se acerca nos van a abrazar arriba en el cielo Gloria al nombre de Dios Prepárese para recibir un milagro de Dios en su vida a través de la oración de fe todos los que vinieron enfermos pongan su mano sobre la parte más afectada de su cuerpo tenga lo que tenga de la vista sordo artritis, diabetes lo que tenga despreocupense ponga la mano en esa parte y cuando toque esa parte ahí oigan bien cuando toque esa parte ponga la mano ahí como el que tiene autoridad apriétese ahí y diga ahora mismo me san lo recibo ahora mismo recuerden la cruz y él lo llevó por usted con sufrimiento amén vamos a orar todo el que está ahí mantenga esa mano en esa parte cuando yo grite por su llaga fuisteis sanado usted levanta las manos y dice gracias que me sané por esa palabra que ahí el Señor te va a tocar y te va a hacer nuevo los que están en las casas los que están viendo por televisión estén ahí péguense ahí bien a la pantalla pongan la mano ahí que esté seguro se sana y que están en la radio pongan la mano sobre la radio y la otra mano la ponen en la parte afectada que allá en las casas Dios está para hacer milagro todo el mundo orando los siervos de Dios me ayudan con su fe y con su clamor y todos los hermanitos en las gradas y en todos los lugares clamando con nosotros Padre bueno mire el grupo Dios mío de enfermos que han pasado en esta noche yo clamo por ellos Padre clamo por ellos voy a hablar tu palabra a favor de ellos cuando hable tu palabra se sanan tú prometiste y tú eres un Dios de palabra yo he creído en un Dios bendito sea tu nombre lees ¡Carajá! ¡Glóyase a Dios! Estén bien atentos los hermanos. Que la persona que vino ahí esté muy alerta, muy atenta. El Señor me muestra que hay una persona que vino aquí en esta noche, que vino con un ojo ciego, que no veía por ese ojo. Y está viendo muy bien ahora mismo. Entonces, el que tenía un ojo ciego, pruébelo rápidamente. Tápese que estaba bueno y mire. Y pruebe ese ojo que tenía ciego. Que hay una persona que tenía el ojo izquierdo ciego, pero ahora ve. Pruebe rápidamente. ¿Quién tenía ese ojo izquierdo ciego que ahora ve? Levante la mano alta. Ve. Pásenla acá arriba. Suda acá, mujer. ¿Cuántos alaban a Dios? ¡Bien! ¿Cuántos alaban? ¡Bien! ¿Quién fue? ¡Bien! ¡Bien! Y este bendiga, mujer. ¿Cuánto nos gozamos? El señor me dijo que era una persona con el ojo ciego, izquierdo, el ojo izquierdo ciego. ¿Cuál ojo tenía ciego? El izquierdo. Sí. ¿Hacía tiempo? Sí, hacía tiempo. Yo fui a un oculista hasta en estos días y me dio esto porque me dijo que yo no volvería ya de ese ojo. ¿Quién no volvería a ver ese ojo? ¡Ay, papá dijo esta noche le voy a poner el ojito a ver! ¡Qué papá lindo tenemos nosotros! ¡Cáper que estaba bueno! Sí. ¿Ve los hermanos? Sí. ¿Me dio a mí? Sí. ¿Y mi mano? Sí. ¿Cuántos dedos? Cinco. ¿Y ahora? Uno. ¿Y ahora? Dos. ¿Y ahora? Cinco. ¿Cuántos andaba en el señor? ¿Quién fue? ¡Ay, Sahaya, Sama! La gloria de Dios. ¿Cuántos saben que hay un Dios vivo aquí? El único que no puede saber eso es como yo voy a saber que en esa multitud que está ahí puede haber una mujer con un ojo izquierdo ciego. Pero Dios sí lo sabe. Lo sabe todo. Y si me lo hablo, yo lo sé también. Si no me lo hablo, pues no lo sé. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos saben qué es él? ¿Cuánto levanta la mano y dice, recibe tú la gloria? ¡Recibe! ¡Ay, Sahaya, recibe tú la gloria! Qué lindo, está contenta. Este, porque el osculista me dijo que yo tenía tatarata, pero yo veo ya por ese ojo desde ahora. La catarata me sabe que fue a parar, porque se ve, si la catarata se queda ahí una membrana que cubre el ojo, por eso que la gente no ve, le tapa el ojo, que sí que volaron la catarata en un segundo. Cuando nadie puede, nuestro Dios quemó. Quemó, y pudo. Sí, Cristo pudo todo lo que yo tenía, gracias al Señor. Qué bueno, levanta las manos y dale gracias a Dios. Gracias, Señor. Gracias a la paz. Gracias, Señor. Dios te bendiga. ¿Cuánto nos gozamos, hermana, con tu bendición? Padre bueno, Dios mío, cuando hable tu palabra no deja a nadie ni con un síntoma. Mira cuánta confianza ellos tienen en ti. Ahora mismo te vamos a dar la gloria a ti. Te vamos a dar la gloria a ti. Pero ahora mismo, así, jala, así, jala. Para gloria tuya, Padre. Digo creyendo, digo creyendo, que por su llaga, fuiste encenado. Recibe salud por esa palabra. Recibe salud por esa palabra. Crea de tejidos nuevos por esa palabra. Crea órganos nuevos por esa palabra. Crea todo nuevo en el nombre de Jesús. ¡Oh, Dios mío! Arrénquese de raíz todos los síntomas que queden. Por tu palabra está hecho. Por tu palabra está hecho. Para tu gloria lo hiciste. En mi nombre echarán fuera demonios. Con el poder de esa palabra. Reparindo todo espíritu, enfermedad en esos cuerpos. Ordeno que siguen en el nombre de Jesús. ¡Oh, Dios mío! ¡Diablo de enfermedad! ¡Teoto! ¡Techo fuera! En el nombre de Jesús. ¡Lisa, Roma! ¡Oh, Dios mío! Esa palabra fue hecha y la gloria es tuya. Tan sano para tu gloria. Invocarán mi nombre y yo le responderé. Voy a invocar tu nombre. Respóndeme con milagros sobrenaturales. Respóndeme, Padre. Respóndeme. Tocando cada cuerpo. Metiendo fuego y espíritu en cada cuerpo. No quede un síntoma en ninguno de ellos para tu gloria. Cuando invoque su nombre, invóquenlo ustedes. ¡Jesús! 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 Tocó tu nombre sobre ellos. ¡Jesús! 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 Todo el que está seguro que está sano, levante las manos al cielo y dígale, me sanaste, lo creo. Levante las manos, me sanaste, hable su victoria. Hable su victoria que Él lo hizo en la cruz para usted. Me sanaste, Señor. Estoy sano, Jesús. Me sanaste, gracias. Gracias que me sané. Glorio a Dios. ¡Ay, pobre Jesús! Amén. Cada persona que viene enferma, pruebe ahora, pruebe lo que Dios ha hecho. Si no podía levantar un brazo, levántelo, dele vueltas y pruebe ese brazo que tenía, con artritis o lo que tuviera. El que no veía, pruebe su vista. Cada cual probando su vista. Pruebe sus ojos. Estaba ciego, pruebe. Si no podía leer sin lentes, pruebe a leer sin ellos. Pero cada cual probando la vista. Mi hermana, Dios te bendiga. Vete para aquí, Efraín. Amén. ¿Qué usted tenía? Yo tenía una cicatriz en el ojo mío izquierdo y no veía desde niña. ¿Cuál ojo? En este. ¿No veía desde niña? Nada. ¿Ese es el ojo derecho? Sí, el derecho, perdón. Sí. Y no veía nada. Y hace un momento usted empezó a orar y de momento los ojos como que un calentón sentía en la vista. Y como si me pasaran alfileres. Y de momento vi lo más bien. Cuando ese calentón entra, no hay diablo ciego, ese ejercito, un segundo. Cápate el ojo que está más bueno. Mira hacia allá. ¿Ves los camarógrafos? Sí. ¿Ves mi mano? Sí. ¿Cuántos dedos? Cinco. ¿Y ahora? Dos. ¿Y ahora? Uno. Cinco. ¿Ves los hermanos ahí? Sí. ¿No veías nada, nada? Nada, nada. ¿Cuánto tiempo sigue? Desde que tenía siete años. ¿Qué edad tienes ahora? Veintisiete. Veinte años, un ojo ciego, ve clarito. El señor me mostró primero que había un ojo izquierdo ciego, este es un ojo derecho. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Quién fue? La gloria es de él. Pero el mismo milagro. Vamos, gracias a Dios por su bendición. ¿Cuánto nos gozamos con tu bendición tan linda? Hermanita, venga acá. Dios me la bendiga, hermana. Gloria a Dios. Sé que es al ladito de ese vehículo. Hermanita, ¿qué era lo que usted tenía? Bueno, fue un accidente que yo iba a trabajar y un accidente en un carro me atropelló. Sí. Ajá. Entonces, pues, esta pierna está partida en cinco pedazos. ¿En cinco partes se la partió? Sí. ¿Y la otra? En tres. Y este brazo que me... ¿Le lastimó ahí el hombro? Sí. ¿Le lastimó aquí? ¿No podía caminar? No, ahora era que yo estaba empezando a dar los primeros pasitos. De esto hace un año. ¿Un año? Estaba en el sillón de ruedas. Un año, cinco meses. Sí. Pero levantaron en esta noche para que no visite más el carrito ese. Que sea en el nombre del señor. Así que sé quién la ha visto un mío, hermano. Estoy un poco para atrás ese... ¿Es que le van a sacar todas las muelas, pobre? Sé cacharro. Fíjese bien, hermano. ¿Está bien averiguando la boca de las leyes? ¿Esa pierna la tiene enyesada todavía? Sí, está enyesada y con una máquina que me estaban poniendo. Camina ahora para allá. Sí. Mova las piernas ahora, vaya moviéndolas con libertad. Que está caminando con firmeza. ¿Cuántos alaban al señor? Camine para acá. ¡Gloria a Jesús! Cinco fracturas en una pierna y tres en otra, imagínense cómo es el asunto. Pero para Dios todo es posible. ¡Sí, señor! ¡Aleluya! ¿A usted en su casa siga caminando tranquila, dándole gracias a Dios? Sí, en casa de salud. En casa de salud que yo estoy. Hace un año, cuatro meses, que estoy en casa de salud. ¡Gloria al señor! Para allá vaya y dígale que la examinen, que usted siente su sanidad. Que le quiten todos esos artefactos y usted se pueda caminar con confianza. ¿Este brazo no lo levantaba? No, lo levantaba. ¿Hasta dónde lo levantaba? Vamos, vemos. Y aquí es que nunca. Hasta ahí. Levántalo arriba, hermano. Sí, muévalo. ¡Gloria a Dios! Gracias, Padre, la gloria es para ti. Dios te bendiga, hermana. Nos gozamos. Cada día está mejor para la gloria del Señor. Y, amigo, que me escuchas y ves este video. Ha llegado tu momento. Acepta a Jesucristo ahora mismo como tu único y exclusivo Salvador. En breve, uno de los hermanos de nuestro ministerio estará haciendo el llamado para salvación de las almas. También Él estará orando por tu enfermedad. No te vayas de aquí sin aceptarlo. Cristo te ama. Que Dios te bendiga ricamente. No te vayas de aquí sin aceptarlo.